Lo que voy a recitar es la canción de El Pirata de Torceda, sede de hablar, que cuando se publicó tuvo mucho éxito porque fue en 1835 cuando no había libertad y era el absolutismo de Fernando VII y por eso tuvo tanto éxito lo que habla es una simbología a la libertad, la libertad que en aquel tiempo no había, incluso en 1831 Fernando VII mandó a fusilar a generar Torrijos y a 49 de Malaguerne, entonces este poema tiene la connotación de La Libertad, además es un pirata muy chulo, echado para delante, que a mí me mostraba yo, por eso lo voy a decir, dice, con diez cañones por banda, viento en boca toda vela, no corta el mar si no vuela un velero delante, aquel pirata que llaman por su labuna al temido, en todo mar conocido, de luna al otro conocido, la luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento, olas en plata y azul, y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul, la vela velero mío, sin temor, que ni enemigo bravio, ni tormenta, ni bonanza, turrumbe a torcer alcanza y a su tal mi valor. Veinte presas hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido su pendone, cien naciones a despieres, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, el mar. Allá muevan feroz guerras, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío, cuanto amarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes, que no hay playa, sea cualquiera, mi bandera de ese mundo, que no sienta mi deseo y dé pecho a mi valor. Es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, el amargo. Y ya, vuelva. La voz de barco viene, este ver conmovida y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy la reina del mar. Cuando mi furia esté tremendo, no sólo quiero por riqueza, la belleza, sin el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, que es mi ley. La furia, el viento, mi única patria, el amargo. Sentenciado estoy a muerte, jaja, yo me río. No me abandone la suerte. Y el mismo que me condena con la ley de alguna antena, quizás con su propio navío. Y se traigo, que es la vida. Por perdida ya la vi. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, que es mi única patria, mi amargo. El sol, mi música, mejor atilónica. Y el estrépito y temblor de los cables acudido, yo me duermo sosegado, arroñado por el amargo. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad. La ley, la fuerza y el viento, mi única patria. La ley, la fuerza y el viento. La ley, la fuerza y el viento. La ley, la fuerza y el viento.